Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. ¡Alegría! Voy a reír, rico y a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. A veces llega la lluvia para curar las heridas. A veces solo una gota puede vencer la sequía. ¿Y para qué llorar? ¿A qué si duele una pena y se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿A qué si así es la vida y que vivir mi vida? ¡Canta, canta, canta! Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, 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 la. Te beso en la mañana, el país más bello, el país más bello. Es Venezuela, mi hermano. Te beso en la mañana, para arriba todo, para abajo, nada. ¡Rico! Voy a vivir el momento, para encontrar el camino, voy a escuchar el silencio, para entender el camino. ¿Y para qué llorar, para qué si duele una pena y se olvida? ¿Y para qué sufrir? ¿A qué si así es la vida y que vivir mi vida? Vamos, cantando todos, cantando. Voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, la, la. Con la mano pa' arriba, 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 que se caiga, que se caiga en el estudio. ¡Sabroso, sabroso, sabroso! Voy a reír, voy a reír, voy a bailar, pa' qué sufrir, pa' qué llorar, empieza a soñar, a reír. Voy a reír, a soñar, a gozar, baila y sienta y goza, que la vida es una sola. Voy a reír, voy a gozar, vivir mi vida, la, la, la. ¡Arriba a todos nuestros animadores! ¡Qué alegría, qué alegría! ¡Los mejores de Venezuela! César Becerra, Glendis, Alexander, Edi. El país más bello, el país más feliz del mundo, Venezuela. Enria Rieta, Ricardo Novoa, Fabiana, René y nuestro gran cuerpo de baile. Remíteme ese coro, remíteme ese coro, remíteme ese coro. ¡Rico! ¡Dice! ¡Gloria!